hola a todos y bienvenidos a otro vídeo hoy les mostraré una review del kit sunset glow que compré en aliexpress así que comencemos el kit viene en una cajita color morado claro en la página pueden ver todos los colores disponibles a mí me gustó este y por delante viene como un plástico que recubre todo para que no se salga nada por la parte de atrás podemos ver que trae la lista de todo lo que el kit contiene y como ven son varias cosas por todo son como unas 13 cosas así que vamos a abrirlo algo que me gustó de este kit es que trae muchas cosas desde un mini cuaderno watch tape y mucha papelería para poder usar lo primero que podemos ver es este mini cuaderno de tamaño a 6 con forro transparente trae su broche y al abrirlo vemos bien el diseño de su portada los colores el material y en este caso es como de cartón en la contraportada está otro dibujo y una frase todo a la temática del kit cada kit trae su temática y color a mí en lo personal me gustó este las páginas son cuadriculadas se sienten un poco gruesas y de buena calidad pienso dejarlo como para un art journal o un diario personal tipo scrapbook y grabarles algunos vídeos los siguientes son estos dos washi tape siempre con la misma temática como de nubes colores morados rosas celestes tipo el cielo los colores de los atardeceres esta es la temática son un poco delgados pero tiene buena pega así que por el precio lo vale también tiene estos papelitos con fondo de atardecer en el centro son cuadriculados y abajo una frase que dice algo así como ama todas las estaciones tiernas y exuberantes especialmente las noches de verano trae un total de 20 lo cual me parecen bastantes los siguientes son estos papeles igual para poder pegarlos no traen pega son sueltos incluso pueden servirte para regalar una dedicatoria vienen envueltas en ese papel que dice después del resplandor son tamaño vertical creo que también trae unas 20 unidades y abajo vienen estas que son iguales que las primeras solo que en forma vertical y los colores varían un poco trae esta bolsita con stickers igual sin pega solo que estos son como de cartón se sienten de buena calidad la verdad es que todo este kit me encanta desde que lo vi en aliexpress me encantó trae 15 en total y cada uno tiene un color y estilo diferente y eso me gustó en la misma bolsita trae estos papeles cuadrados con bordes redondeados por el centro trae como un cuadrito que puede recortarse e igual cada uno viene con un estilo diferente de estos son solamente 5 unidades podemos encontrar también estas dos hojas de stickers que para serles sincera me encantan una es como figuras así irregulares los colores siempre van con la temática y la otra es de círculos los puedes usar en tu bullet journal o incluso en los trabajos recuerden que el enlace de este producto estará en la descripción del vídeo algo que me gustó mucho son estas como notas que trae una portada y un texto abajo me gusta porque son como transparentes y pequeñas vienen 31 en total se dividen por números y las frases van intercalándose de igual manera los dibujos son algunos diferentes y lo mejor de todo es que son stickers que tienen su pega y eso me encantó ya que no es necesario echarles pega y me gusta porque podemos utilizarlos ya sea uno para cada semana o uno para cada día ya que son 31 tiene también por aquí estos como especie de marcadores de páginas son cuatro de un solo color y seis que trae como tres cuadritos con estilo diferente y se pueden recortar y trae 10 de la misma altura solo que más anchos cada uno con su estilo diferente la verdad es que estoy sorprendida por todo lo que trae y su precio es de tan solo 12 dólares con 84 centavos creo que lo vale cada dólar es que trae muchísimas cosas y la tienda es muy buena y reconocida el paquete llega súper rápido y eso es lo que me gusta continuamos con dos sobres muy bonitos se sienten que son de calidad un poco gruesos bastante resistentes para que puedas regalar algo en ese sobre una carta una tarjeta o incluso dar dinero ya sea en un cumpleaños en una boda donde ustedes prefieran hacerlo por aquí tenemos estas dos hojas de stickers con frases muy bonitas y unos círculos lo que me gustó es que son transparentes y se verán muy bonitos en un apunte o un diario en scrapbook art journal pronto subiré un vídeo mostrándoles cómo usar estas cosas para hacer art journal seguimos con estas otras cuatro hojas de stickers también son transparentes y cada uno con su forma y estilo me encantan los colores utilizados en este kit después tenemos cinco hojas más grandes para poder ponerla completa en una hoja de tu bullet journal de tu cuaderno donde ustedes prefieran o incluso regalarla a alguien y colocarle unas letras con una dedicatoria estas son 10 hojas como de papel reciclado se siente como una textura muy bonita cuando pasas tu mano mide unos 16 centímetros de ancho y unos 21 de alto este kit se los mencioné en el primer vídeo donde les hice un haul de otras cosas que pedí si no lo han visto se los dejo por aquí y en la descripción y eso sería todo lo que trae este kit en total son 13 cosas pero si se fijan son muchísimas cosas que trae de papelería y eso me gusta mucho la temática es como de atardecer como les mencioné antes que son colores pasteles colores morados celestes rosados y eso me gustó bastante la verdad es que este kit es muy bueno por ese precio lo vale otra cosa que me gustó es que puedes guardar todo en la misma cajita y ponerle como su tapa es material de acrílico creo y así no perder nada incluso puedes llevarlo de viaje a algún lugar donde vayas y así llevarlo contigo llevar todas las cosas nada más puedes echar algunos marcadores y así poder andar pues tu bullet journal tu art journal y cuando te sientas inspirado poder hacer algo así que eso es todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte al canal darle me gusta al vídeo y nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!